¿Qué pasa? ¿Solo hay llorones en tu pueblucho perdido? Espero que no fueras tan tonto como para creer que soy amable. Así actúo con mi familia, pero la verdad es que soy muy malo y eso me enorgullece. ¿Qué más? Ah, sí, eres muy feo. Te patearé el trasero con tanta fuerza que vas a cojear de regreso a casa. O tal vez te mate y meta tus huesos en un saco y se los dé a tu tonta y fea y gorda mamá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!